Buenos días, tal cual, es así. Nosotros se nos está dilatando mucho, es paritaria, no estamos encontrando respuestas del gobierno, fuimos muy claros con el gobierno el miércoles pasado de que esa propuesta tenía que ser superada y le dimos plazo hasta el jueves para que mejore la propuesta, eso no sucedió, luego teníamos un paro para el viernes, ese paro no pudo ser efectuado, nunca nos había pasado, ya que hubo un feriado nacional puesto 15 minutos antes, así que ese paro quedó fuera, digamos, no se pudo concretar. Mientras tanto, esta semana esperábamos una nueva convocatoria del gobierno, ya que estaba hablando de que quería el diálogo y quería poder arreglar las paritarias. Sin embargo, recién sale una cédula en donde nos convocan para el martes que viene, es decir, siguen dilatando los plazos y ya después, al seguirse estirando, ya no sabemos si vamos a cobrar en octubre, el aumento de septiembre, cuando lo que habíamos pedido claramente era un aumento mayor en agosto, un mayor porcentaje y eso no está apareciendo y no estamos viendo ningún tipo de gesto del gobierno más allá de diluir, dilatar las negociaciones. En un momento tan complejo que estamos viviendo tanto social como económicamente en nuestro país, correr la inflación por detrás es un inconveniente para los compañeros y las compañeras, para todos y todas. Claro. Esteban, a ver, repasemos un poquito entonces. ¿De cuánto es el aumento que ustedes debieron haber cobrado ahora en septiembre? Bueno, mira, en septiembre, es decir, con los haberes de agosto, hemos cobrado un 6,16% que era de la paritaria que firmamos en marzo. Ese 6,16% cobramos más un 4% que nos dio de adelanto para la nueva paritaria, el gobierno, un 4%. Es decir, solamente el aumento fue del 4% porque el 6,16% ya estaba. Y un punto importante que siempre se le olvida decir al gobernador, que estos porcentajes son en base al mes de febrero de este año. Es decir, mientras la inflación es acumulativa, todos los meses aumenta 5, 6, 7% de un mes al otro, nuestros porcentajes de aumento tienen que ver con el salario que cobrábamos en febrero. Lo cual que en términos reales, por ejemplo, cuando cobramos el 10% en el mes pasado, que nos adelantó el gobierno, en términos reales, un 7,8%. Y eso se nota porque seguimos corriendo por detrás de la inflación. Nosotros reivindicamos la paritaria que hemos tenido en marzo, un 45,45% en ese contexto no parecía bueno, por eso los compañeros y las compañeras han aceptado esa paritaria. Sin embargo, a partir de junio la escalada inflacionaria se descontroló, quedamos atrás de la inflación y cada aumento que nos da el gobierno, ya sea prelantamiento de la paritaria o este 4% que nos dio ahora en agosto, lo sigue dejando nuestro salario por detrás de la inflación. Y eso hay que marcarlo porque el gobernador sale a decir que vamos a tener un aumento del 65% de acá a septiembre, cosa que cobramos en octubre. Y que ese 65% lo que hay que decir es que no es real, porque es en base al salario de febrero y no el acumulativo como es la inflación. Claro. Sí, lo que hemos comentado en algún momento, las paritarias, cuando allá al principio de año se arreglaron paritarias del 45% o del 50%, parecían muy buenas, parecían muy buenas. O sea, nadie, no sé si nadie, pero digo, bueno, era difícil prever los índices inflacionarios que estamos llegando, ¿no? Como para aquellas paritarias. Es decir, porque no es que se arreglaron paritarias del 25%, se arreglaron paritarias del casi del 50%, es decir, un aumento de la mitad del sueldo, bueno, quiere decir que iban a quedar tremendamente desfasados como quedaron, ¿no? Tal cual, tal cual. Nosotros lo reivindicamos, uno no se podía suponer este contexto, inclusive las encuestadoras, las medidoras que no son favorables al gobierno, hablaban de un 65-70% de inflación anual, característica que quedó muy lejos, porque en ese 65-70% de inflación se hablaba de acá en 12 meses, nosotros teníamos un arreglo de 8-9 meses, entonces eso nos daba que la próxima paritaria íbamos a poder, digamos, íbamos a terminar ganándole a la inflación. Hoy es otro contexto y hay que adecuarse al contexto en el que estamos, no pensar como estábamos en marzo o en febrero. Por ahí como para hacer el número redondo, el que cobraba 50 en febrero y después por el 45% pasa a ganar 75, y hoy tiene que haber un aumento del 10% no en 7.500, ese aumento del 10% termina siendo 5.000. Entonces hay diferencia. Y estamos hablando de que hay gente que está ganando eso, los cargos que no tienen antigüedad están ganando ese salario. Entonces no se puede vivir hoy con 75.000 pesos un docente. Entonces es imposible. Está igual. Bueno, Esteban, así que por el momento la medida incluye solo el día de hoy el paro. Por el momento es el día de hoy, entendemos que el martes va a haber una nueva propuesta que esperemos sea superadora y no sea para seguir dilatando los plazos y siempre cae una nueva propuesta. Esa propuesta baja a las bases. Todos los compañeros y las compañeras deciden si se aprueba o no se aprueba. Esperemos, la verdad que en este momento ya una pensación personal, no soy optimista, pero esperemos que me equivoque y que haya una buena oferta del gobierno para poder destrabar este conflicto. Bárbaro. Esteban, un abrazo grande. Un abrazo. Saludos. Gracias. Chau, chau.